Hola, mi nombre es Roberto Salgado, tu anfitrión en Suits Vallarta. Aquí contamos con estudios completamente amueblados y equipados para que tú solo te ocupes de gozar tus vacaciones. Nosotros aquí nos encargamos de tener todo lo necesario para que te diviertas. Nuestros estudios están completamente amueblados y equipados y tienen capacidad hasta para 3 personas adultas o una pequeña familia de 2 adultos y 2 niños máximo, ya que cuentan con una cama y un sofá cama. Estamos localizados a solo 3 cuadras de la playa y a un costado de la zona romántica de Puerto Vallarta. Como lo leíste aquí arriba, te voy a dar un precio especial en tu primera reservación para que nos conozcas. Solo anota tus datos aquí al lado para enviarte la información de esta promoción de tiempo limitado o hasta que se terminen las reservaciones con promoción, lo que suceda primero. Si estás escuchando esto, es porque todavía no se agotan las reservaciones de esta promoción, así que para aprovecharla, anota tus datos para enviarte mi promoción de tiempo limitado ahora mismo. No lo dejes para después, ya que las reservaciones con precio especial no creo que duren mucho. Te veo al otro lado del video.